De acuerdo a los cambios que hay en el clima, se están presentando cuadros de gripe e infecciones respiratorias. Es por ello que debemos estar pendientes de que solo se trate de alguna infección, ya que en otros estados se han presentado casos de influenza AH1N1. En Izucar se presentó un caso sospechoso donde el paciente estuvo internado en una clínica particular y por la gravedad del caso fue canalizado y trasladado al Hospital General, donde llegó con diagnóstico de bronconeumonía y según nuestro informante le realizaron análisis al paciente y a su familia para descartar que fuera influenza, aunque esta persona murió por lo grave que iba. Sí, mira, es un pacientito que fue referido, pero es un paciente que no te cumplía con el criterio. El paciente ya tenía 7 días de evolución, entonces automáticamente de ese momento se descarta como un caso sospechoso de influenza. Debemos recordar que para que nosotros hagamos la prueba de una muestra debe de ser en las primeras 72 horas. Y el cuadro que se caracteriza por influenza es lo típico de un resfriado común. Es el dolor de cabeza, es la fiebre y el otro punto importante es, comentamos, es la fiebre, el dolor de cabeza, las articulaciones también hay dolor, hay dolor también de los músculos, pero es de inicio súbito, brusco, a diferencia del resfriado común donde el episodio es insidioso. Marco Antonio Soria, Soriano, quien es epidemiólogo del Hospital General, nos comenta que la influenza siempre ha existido, solo que el virus que la provoca va sufriendo mutaciones. Mira, actualmente no tenemos ningún caso, generalmente nosotros hacemos la vigilancia epidemiológica obviamente todos los días y los pacientitos que cumplen con el parámetro para decir que es un caso sospechoso de influenza son los tres primeros días, la enfermedad es de inicio brusco y esos pacientes son candidatos a la toma de una muestra para confirmar o descartar el caso de influenza. Recalcó que por cada 5 mil enfermos puede haber un deceso, en el mes de enero tienen registrado aproximadamente 28 casos de gripe estacional. De hecho, cuando se presenta un resfriado común, el acudir al médico es cuando empieza a tener los síntomas. Recordemos que en este caso para influenza son tres días, en donde la aparición no es lo de un catarro común, este se presenta en forma exacerbada, o sea, hay postración y ataque al estado general. Entonces, generalmente los pacientitos tienen la manía de tratarse o automedicarse, ¿verdad? Pero en este caso, si hablamos de influenza, obviamente el mismo familiar va a ver que su paciente va en deterioro paulatino y es cuando realmente llegan a las unidades hospitalarias. Cabe mencionar que ya se están aplicando la vacuna de la influenza a niños menores de 5 años y personas mayores de 60, además de las mujeres embarazadas y personas con riesgo que tengan diabetes o sean hipertensas. Mira, nosotros llevamos un conteo y son aproximadamente, mira, y así de fácil te lo voy a poner. Nosotros estamos reportando ahora 28 casos de infecciones respiratorias agudas, pero de esos 28 casos hay que descartar hay faringitis, hay faringoamigdalitis, hay respirado común y de hecho hay otitis media aguda. Entonces, de respirado común hacemos un porcentaje del 5% de los 28 casos. Mira, generalmente son virus que pueden estar en cualquier parte, ¿verdad? Sobre todo en los climas extremosos, donde hace un poquito de las temperaturas descienden, es donde puede estar con mayor presencia. El Isocán de Matamoros es una zona calurosa, pero obviamente no está exento. Aquí lo más recomendable es que se lleven a cabo las medidas preventivas y con eso podemos evitar que pueda llegar a presentarse casos de influenza en Isocán de Matamoros. Los casos que se han presentado son con faringitis, resfriado común en un 5% de los 28 casos que se presentan y otitis media aguda. Finalmente, quienes también se aplicaron la vacuna son el personal del hospital, ya que están en riesgo constante por tratar con enfermos. Ah, claro. Mira, aquí lo primordial siempre es, para nosotros que estamos en contacto aquí en el hospital, es lavado de manos, presentar a veces cuando tenemos los pacientitos los mecanismos de barrera. Los mecanismos de barrera estamos hablando desde la utilización de la misma bata, el cubrebocas y los guantes para la exploración. Para las medidas generales para la población, pues en este caso tenemos lo que usted comentaba, para los estornudos, generalmente hay que cubrirse la boca para el estornudar. Uno de ellos sería el lavado de manos y cuando están enfermos, obviamente acudir al médico lo más pronto posible para que él pueda hacer la diferenciación de si es un resfriado común o si es un ataque que sí puede ser un caso de influenza. Para Revolución Informativa, Violeta Sánchez.